¡Suscríbete y activa notificaciones! De la República Dominicana. La gente que vive en Herrera, la gente que vive al lado de Herrera, ¿cómo se llama? Al Carrizo. La gente que vive en todos esos sectores. Que llamen a sus amigos y les digan que Canaga TV está en el aire a través del canal 16 de Telecables Dominicano. ¿Verdad? Pero además, ya próximamente traemos en Wintelcom, Orbicable y demás formas de llegar a sus hogares. Para que no tengan que gastar un solo centavo y se mantengan informados. Señores, varios sectores piden la reapertura de los comercios. Se han acrecentado ese petitorio, esas peticiones, en vista de que hay una especie de caldo de cultivo y la oposición está aprovechando esas peticiones con la finalidad de generar disturbios en la sociedad nuestra, además del coronavirus, porque saben que su situación política está muy, muy, muy entredicho. Miren, hay informaciones que a veces uno no se imagina que van a suceder en momentos estelares, en momentos tan delicados. Miren, Paula Leinieri, de Azonadores, oigan, 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 oigan esto que es interesante. Asegura que hay muchísimas, muchísimas reservaciones que se habían hecho, que las expectativas eran de que se iban a cancelar. Pues no, todo lo contrario, la están confirmando para fin de año en Putacana y en los sectores turísticos. Oiga, 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 oiga que interesante. Cuando el resto del mundo, cuando el resto del mundo confía en los países como el nuestro. ¿Por qué la gente confía en los países como el nuestro? Bueno, porque tiene garantía jurídica, porque tiene paz social, paz social. Porque tiene, además, gente buena, porque tiene lugares extraordinarios para venir a disfrutar del sol, la playa. Ah, pero tranquilidad espiritual. Por eso entiendo yo que esos turistas que ya están confirmando pueden seguir haciéndolo, porque ellos están viendo en el mundo cómo se ha manejado la pandemia de la República Dominicana. Y por eso están confirmando sus reservaciones para fin de año. Yo creo que hay que darle un aplauso, un aplauso al gobierno, al ministro del turismo, Francisco Javier García, que ha asumido con tanta responsabilidad el manejo del turismo. Y cómo se ha vendido nuestra imagen, cómo se ha colocado, cómo la gente la mantiene en sus, en sus cabezas. Y por eso la gente va a venir. Yo creo que antes del fin de año ya la gente estaría llegando a la República Dominicana. para los listas. Señoras, oigan esto, oigan esto, oigan esto, escriban sus comentarios. La events de la Electoral se reunió ayer con la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo, ustedes saben que está dirigida por el presidente Leorle Fernández. que las encuestas algunas encuestas estas que no son de terreno, que no son investigaciones científicas, serias y responsables le atribuyen un porcentaje, bueno, va bien no hay problema porque en las votaciones que se va a saber realmente quién tiene la cantidad de votos y quién no la tiene la fuerza del pueblo que también fue Roberto Rodríguez mejor dicho, Roberto Rodríguez no se llama, Roberto Rosario el PRCC y el PRM la Junta los convocó para tratar los temas de votos en el exterior, pero la Junta no publicó no puso en agenda para que los periodistas fueran a cubrir esa información ajá a escondidas no tengan cuidado porque el PLD no fue Don Chifadul José Ramón Padul se sorprendió al enterarse de esa reunión tengan cuidado recuerden lo que pasó en las elecciones de en las elecciones de 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 los de los municipales hay que tener cuidado con esto no se puede estar jugando con la verdad otra vez el otro tema es las AFP las AFP que son las que se benefician fundamentalmente fundamentalmente de los fondos de los trabajadores pues vendieron 40 mil millones en bonos a los bancos con la finalidad de que pueda esa suma tratar de ser utilizada para para el sostenimiento de la economía entonces tenemos que eh antes de darle la primicia tenemos que el voto en el exterior no está en manos del partido de gobierno el voto en el exterior está en manos de el gobernador de Nueva York en el caso de Nueva York pero los otros países el voto en el exterior está en manos de las autoridades de los países no es cierto que este gobierno pueda pueda tener injerencia en esos países para obligar que se pueda hacer votaciones físicas ahora bien en Nueva York por ejemplo que es que hay la mayor cantidad de dominicanos si el gobernador Cuomo autoriza entonces habría que ir habría que ir a donde un juez para que sea un juez quien autorice quien autorice las votaciones y que diga el juez cuál sería la forma de votar porque bueno porque las votaciones son en noviembre allá y aquí será el 5 de julio y vamos a esperar entonces a ver cómo se desenvuelve esa situación en Nueva York esperamos ojalá que se pueda votar que hay una fórmula que un juez autorice que hace voto pero vamos con la primicia preparado Adelie en el día de antes de ayer se juramentó en el PRD el pastor Christopher el pastor Christopher ¿verdad? un hombre del púlpito que nosotros no criticamos su juramentación del PRD porque ese es su derecho porque él en una entrevista en el programa El Martino de Cananga reveló que él apoya a Gonzalo Castillo y así lo ratificó en el momento de su juramentación vamos a ver un video cortito que tenemos el departamento de prensa para que ustedes vean su juramentación adelante señor director bueno aprovechar la educación primero para dar la bienvenida al partido revolucionario dominicano y tomar su juramento de ingreso de manera formal con un compromiso recíproco de apoyo en un proceso de concordinar el movimiento de desarrollo en beneficio del pueblo dominicano así que juran ustedes trabajar con entusiasmo con dedicación y tomar todo su empeño y esfuerzo que este proceso contribuye y su integración contribuya al fortalecimiento del partido y contribuya también al desarrollo del proceso electoral en beneficio del PDD y obtener la victoria del 5 de julio con el candidato de la alianza Gonzalo Castillo para así también participar en un gobierno de la alianza de PDD un gobierno con partido nacional como los señores del partido de la alianza nos juramos y hoy nos comprometemos en nombre del pueblo candidato presidencial independiente despongo mi posición pública de la candidatura independiente de la República Dominicana para apoyar abiertamente al candidato del PDD por usar los artículos próximo presidente de la República Dominicana y nos comprometemos con el partido reclusivo de la República Dominicana elaborar aceptar el respiro para que el partido revolucionario dominicano sea la mayor fuerza política en la República Dominicana no comprometemos ante Dios y los hombres y así lo hacen pueden tener la seguridad que Dios la parte del partido y yo de manera particular se lo vamos a reconocer cumpliendo todo nuestro compromiso así que vamos a trabajar vamos a hacer el gran esfuerzo para que el partido se fortaleca para que nuestro candidato sea diputado así diputado a que son 152 en todo el territorio para que los 5 candidatos senadores puedan tener el éxito esperado y por supuesto la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo así que muchas gracias y seguiremos adelante adelante bien señores ya vieron ustedes ahí que el patrón Christopher seguramente ante el PRD pero ratifica que apoya a Gonzalo Castillo nosotros no tenemos que revelar si hubo algún acuerdo económico esos no son otros problemas si hubo algún acuerdo económico esos son problemas de él y problemas de si fue así quien paga y quien recibe el pago porque llega un momento que el que recibe el pago es tan malo como el que paga para recibir algún apoyo nosotros lo vamos a dejar ahí porque sabemos que el pastor Christopher el pastor Christopher es una persona que anda buscando un espacio pero anda buscando un espacio sobre la base de que él entiende de que todo el que está a su alrededor de que todo el que está a su lado es su relacionista pues no señor Christopher no son relacionistas todas las personas que están a su lado no son su su repetidora de noticias suyas no no así no se hace campaña política si usted quiere tener relacionistas contraten un experto y déjense de estar tras amenazas y tras ese tipo de cosas esto se dice de frente a la ciudadanía si usted hizo su acuerdo económico eso es suyo ahora no me hagas revelar que fue lo que usted dijo y que fue lo que usted pactó porque lo vamos a desenmacarar si usted sigue hablando tonterías por ahí déjese de estar hablando tonterías que usted es un pastor evangélico usted se debe a su grey usted se debe a su peligresía y así no se manda un mensaje a la peligresía que usted maneja estamos de acuerdo señor cristo ahí está ya dicho lo que se iba a decir en el día de hoy en relación a ese caso señores si tiene algún comentario bueno Cuba lo que vemos es al principio del mes lo que se vio fue una guerra de encuestas ahora lo que está es una guerra de yo me cruzo para allá tú vienes para acá y así sucesivamente y dónde está la ley de partidos que con tantos bombos y platillos se dijo de que eso no iba a suceder en una campaña electoral se olvidó todo quedó ahí eso es lo que pasa en este país que todos quieren el olvido no es lo que pasa es que esto son momentos de zafra son momentos de zafra en la que vienen las críticas bordaces lo haga bien o no lo haga bien el presidente y todo el mundo anda buscando ver cómo consigue algo cómo consigue algo ahora lo que yo sí le aseguro es que muchas veces cuando nos ofrecen una cifra tan alta esa cifra nunca aparece y si por casualidad y si por casualidad le va mal a quien ofreció la cifra a alguien pues ese dinero no se ve más con que en la vida porque muchas veces ni llega cuando gana porque más nunca quien ofreció la gente lo ve por eso hay que tener mucho cuidado con esas negociaciones de boca que hacen los políticos y muchas veces hasta con contratos hacen votar los contratos señores si no tienen más 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 otra información un dato un dato que dar y es en torno a Alfredo Pacheco Alfredo Pacheco y los diputados del PRM ¿qué sucede? ellos se oponen se oponen al plazo de los 25 días que pide Danilo Medina ¿verdad? muy bien tal vez el día de hoy ellos den 15 días ahora ¿y por qué Pacheco no habla ni el partido del PRM con las alcaldías que se dieron 60 y 90 días? ah no ahí está bien ahí está bien ahora allí está mal señores vamos a tener un poco hay que tener un poquito de conciencia sentido común sentido común ah allí no pero aquí sí por Dios por eso que ustedes dicen los gallos locos por eso mismo porque aquí no tienen nada definido acuerdan una cosa ahora y luego se le olvida y tratan otra eso es lo que yo quería decir por mi parte porque lo estamos acechando ustedes no están manejándose solos es cuanto fíjate lo que es de un lado es de otro tiene que haber una equidad en todo y la política es clara y las leyes están ahí pero el PRM no se ha pronunciado al repito todavía no han dicho ni 15 ni 25 y hay que reconocer algo 25 días demasiado tiempo ya ajá y todos los días muriéndose gente eso es lo que ustedes quieren que se siga muriendo la gente ¿cómo que ustedes? no yo no soy diputada yo no soy diputada y no deciden ni una cosa ni la otra pero no estoy de acuerdo con 25 días más no lo que pasa es que el PRM quiere la técnica del rebaño ajá pero los números están subiendo y eso hay que tomarlo en consideración yo estoy de acuerdo con 24 horas de confinamiento masivo 24 horas dos semanas ¿y qué tú vas a hacer con 24 horas? y luego soltarnos como chivo sin leer eso es las técnicas del rebaño señores eso es que se vaya a morir que se muere que se salga no, no esa es la técnica del rebaño señores hay que utilizar la cabeza si usted le van a dar 24 horas ajá ya después de esas 24 horas vamos a obtener un periodo un lapso de tiempo luego de eso yo estoy de acuerdo que extiendan el horario por lo menos hasta las 8 de la noche hasta las 8 de la noche y todo el mundo que salga con su respectiva mascarilla y guantes con un enemigo que no vemos que no vemos a ninguna hora del día que es invisible pero sobre todas las cosas como el que política va a crear el gobierno para educar al dominicano de una vez por todas no es que se aumenten las horas del confinamiento del toque de queda no es eso es una situación que el dominicano no quiere concienciarse no quiere cubrirse no quiere usar las medidas de seguridad para cubrir su vida la de su familia es lo que el dominicano aún no ha procesado entonces cuando no suelten que va a pasar no estoy de acuerdo con las 25 días lo que pasa es que eso es un problema de educación falta de educación en República Dominicana en el dominicano pero yo digo también que el que no aumenten el toque de queda no significa que vaya a bajar la cifra ¿sabe por qué? o que la bajen ¿sabe por qué? porque independientemente el dominicano no ha entendido si ya tenemos un tiempo prudente con el toque de queda y no se ha cumplido de inicio que le aumenten dos horas más que inicie a las 7 o a las 8 de la noche ¿qué le garantiza a ustedes que no van a apresar personas? si no entiende la gente la gente la policía está pensando despotamente y está haciendo uso de su poder arbitrariamente eso no es arbitrariamente arbitrariamente hay personas que lo están tomando o sea lo están tomando preso sin ningún cuidado aquí va Cuba tiene una opinión Cuba tiene una opinión hasta qué hora usted puede andar como chivo sin ley Cuba tiene una opinión vamos a escuchar la opinión de Cuba permítame por favor hacer dos aclaraciones es falso de toda falsedad que el gobierno está actualizando está ¿cómo se llama? está trabajando está actuando como un dictador eso es una gran mentira que han querido vender el gobierno está actuando bajo la consulta y bajo la autorización del primer poder del Estado cuando solicitó la medida de excepción 25 días el Congreso mejor dicho el Senado la aprueba pero la Cámara de Diputados dijeron que no que eran 17 cuando realmente hace falta 25 días para completar el proceso para los que no logran entender solo hace falta ver las campañas de concienciación que hay en los medios de quédese en casa mantenga las reglas no salga si no es necesario eso es 24 horas al día por las redes sociales eso se ha mantenido ahora ¿qué pasa? fíjense lo que el Estado ha tenido que hacer el Ministerio de Salud Pública lo que ha tenido que hacer intervenir intervenir de manera directa a los sectores que se han revelado esos sectores que están interviniendo en el día de hoy Villajuana Villaconsuelo Villagrícola y los sectores populares que nosotros decíamos por este programa que el día que el COVID entrara ahí iban a tener que sacar los muertos en carretillas y en camiones y en furgones ¿qué pasa? la desobediencia civil llevándose de la oposición creyendo que verdad pues se tiraron a la calle ahora el gobierno tiene que venir pedir 25 días más ir a lavar los barrios porque la gente tira la basura a la calle a lavar las casas donde hay sospecha ¿verdad? y a poner en orden esos sectores ah pero no se puede decir nada oh pero ustedes no vieron anoche en donde el ejército fue a poner orden que un grupo de Monsalvetes le entraron a Pedra ustedes no vieron eso si ustedes creen que hubiera perdón que hubiera un gobierno autoritario ¿qué hubiera pasado? hubiera hubiera habido la necesidad de tener que ir allá a recoger los muertos y eso no pasó ustedes verán hoy ustedes verán hoy ojalá que ustedes puedan tener imágenes mañana para el Maldito de Calanga para que ustedes vean cuál es la reacción de esa gente que vive en esos sectores populares ¿eh? ¿por qué? porque aquí la cosa parece ser que si el gobierno las impone es malo pero si no las hace también es malo ese es el asunto entonces tenemos que ponernos de acuerdo o nos paramos o nos levantamos ¿cuál es la dos cosa? adelante ya estamos cerrando eso es así Cuba es un problema porque ahora todo está politizado ahora hagan su campaña como ustedes puedan y dejen al otro que la haga como puedan dentro del marco del respeto del respeto dentro del marco del respeto por otro lado Cuba tengo la siguiente información Manuel Jiménez ¿tú estás en rol de cantante o en rol de alcalde? en el día de ayer el alcalde de Santo Domingo este Manuel Jiménez sale por todos los medios diciendo que le compuso una canción a Luis Abinader ¿tú sabes qué es la canción que tú tienes que componer? lo que tú tienes allá en Santo Domingo Este el lío que tienes con la cuota de los regidores que se la negaste eso es lo que tú tienes que resolver Manuel tú eres alcalde tu rol asúmelo como tal y cumple todo lo que lo que prometiste en campaña resuelve el problema de la cuota de los regidores de tu propio partido resuelve eso bien en otros asuntos por aquí tengo que en el día de hoy salud pública hablando del gobierno salud pública saldrá algunos sectores de todo el Distrito Nacional y Santo Domingo Este y Oeste para hacer algunas pruebas masivas de lo que es el COVID-19 y así descartar algunas posibilidades de del COVID-DOT así que Sara ¿tienes alguna información? fíjate Ari en otro tema y no menos importante es que ayer muere un joven en Gualey volando Chichigua Edesur emitió un comunicado que ha llegado en algunas facturas de algunas personas donde solicita que si se de volar una Chichigua a un niño que sea en un espacio abierto a pesar que para volar una Chichigua usted tiene que ir a LIDAP y solicitar un permiso así es así es no pero fíjate no está en lo último porque murió ese joven de 20 años en Gualey por no utilizar las medidas adecuadas y no pero tú sabes que le ponen unos gilets en la cosa el magnetismo atrae pero la electricidad de este país no está por los canales adecuados entonces no le garantiza la vida a nadie entonces como no te garantiza la vida veremos en la cámara de diputados ley de aprobación una Chichigua no porque eso está aprobado por LIDAP para usted volar una Chichigua o un dron o lo que sea Cuba tiene algo que decirnos así es si hablamos todos juntos no nos vamos a entender es lo primero lo otro es que yo felicito Manuel Jiménez yo lo felicito y ojalá enviaran la canción en el día de hoy al canal para mañana abrir transmisión con la canción de Manuel Jiménez ojalá Marcial el periodista Marcial Soriano o Robert Vera o envíen la canción mañana temprano para abrir el programa con esto porque nosotros estamos seguros de que Manuel Jiménez si no es el mejor de los artistas de República Dominicana es el mejor es uno de los mejores cantautores que tiene América Latina por eso es que él ha ganado terreno a nivel nacional e internacional por ser un buen artista por ser un buen compositor y eso es lo bueno ah quiero saludar a Ricardo López Ricardo López un hombre un abogado médico y periodista tres carreras tres carreras que no compiten entre sí pero que se complementan saludos había desaparecido pero ya llegó la que estaba en Suiza que bueno que bueno los dirigentes del PRM tienen que incorporarse al trabajo el PRM que viene después se había desaparecido pero parece que el PRM necesita refuerzo y él viene a reforzar su partido que bueno señores aquí ya no fue el licor por el primer vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo ¿sabes? tenemos que votar por ti el cambio va el cambio va el cambio va tenemos que votar por ti el PRM con su propuesta abrió la puerta de la unidad una sonrisa tiene la vida como una ola el cambio va tenemos que votar por ti el cambio va el cambio va el cambio va Luis tenemos que votar por ti Luis tenemos que votar por ti el cambio va el cambio va el cambio va Luis tenemos que votar por ti el PRM con su propuesta abrió la puerta de la unidad una sonrisa tiene la vida como una ola el cambio va tenemos que votar por ti el cambio va el cambio va yo sugiero yo sugiero que Manuel sea nombrado a partir de escuchar esta canción que la va a conocer todo el país todo el país que sea nombrado en el PRM como jefe de campaña para que él salga para que él salga en la próxima jipeta adelante con su canción y que siga componiendo canciones que en eso él es bueno ahora ahora porque es que él no sabe ni un céntimo de municipalidad por eso felicitamos contrariamente a algunas otras personas que no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y la gente del PLD que se ponga guapo hagan canciones hagan canciones porque el PLD no ha salido después de a Gonzalo Castillo déjese de estar volvido y sentado en una poltrona hagan canciones como Manuel eso es lo que Manuel y eso es lo que yo siento que Manuel es lo que es un buen artista ahí está esa es la muestra ahora ahí tiene ahí tiene su canción señores si tienen algo que decir ya finalizamos el video que pasaron ahí ahora mismo también deben de tener en cuenta porque eso es lo que yo digo si van a hacer una cosa háganla bien y como sacan un policía uniformado hay un video que es político ponmelo de nuevo el video ponmelo de nuevo como es que hacen las cosas vas a hacer que cancelen ese hombre no no es eso es que si usted va a hacer algo comunicacional tiene que buscar los detalles los detalles hay que manejarlo bien señores no se manejen a lo loco es lo que yo digo mire ponmelo ahí el video para que la gente lo vea un policía uniformado ojalá y me den el nombre de ese policía ponme el videíto para que la gente lo vea pudiera ser que ese video se grabó el día de la plaza la bandera llegó paliza no porque eso no lo grabamos nosotros no no se grabó pero pudo ver pudo haber sido había unidad nacional llegó el diputado que va a robarme aprenda por eso que ustedes me dicen a mí que no que tú lo que vives dándole leña no yo lo que vio buscando los detalles porque ustedes siempre hacen la cosa a lo loco yo espero que cuando haya leña que cuando te entregamos algún tema del PLD también a propósito del PLD señores tengo la información de que el partido de la liberación dominicana se activa la semana que viene va para la calle el PLD no puede ser estamos en un confinamiento de 25 días va para la calle el PLD el que está solo es Gonzalo va el PLD para la calle atención estamos en confinamiento por 25 días por ello el PLD no pueden estar haciendo campaña pero tú me dices tú me dijiste a mí ahorita que no que eran 24 horas que tú querías ahora son 25 días pero se supone que se aprobaron 25 días aprobaron 25 días el Senado el Senado ahora vamos a ver lo que dicen los diputados hoy en fin aprueben aprueben o no aprueben o no la cantidad que aprueben estamos en pandemia si el PRM no está haciendo el PLD tampoco bueno eso fue todo por hoy por el matutino de Cananga decirle perdón Edwin decirle al señor Jiménez que él tiene mira él tiene buenos dotes musicales cualquier cosa también luego de ser síndico aquí estamos la bailarina no 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 así no así no pero realmente tiene dotes musicales él también tiene por ahí su espacio así que están escuchando el último hit de Manuel Jiménez señores gracias gracias por estar con nosotros mañana esperen a Ricardo López que apareció que bueno que apareció conversando con Ricardo López el PRM que asintoriza ahora que le toca a ellos señores gracias gracias por estar con nosotros y qué pasó oye ese quién es señores gracias por estar con nosotros recuerdo les recuerdo que esta transmisión y todo y todo el contenido de nuestro canal está siendo transmitido por el canal 16 de Telecable Dominicano además estaremos a través de Wink desde Orbit y otros cables que iremos conectando y que cada semana les daremos la información para que ustedes tengan esa cobertura que ustedes hicieron en su casa gracias y hasta mañana señores